El secretario de Hacienda de Quibdó hizo la invitación a los acreedores para que se acerquen a la oficina 550 y así se pueda quedar a paz y salvo con su deuda. Y entreguen una certificación bancaria activa para nosotros poder realizar una transferencia que tenemos programada a nivel de pagos, con ocasión a dicho acuerdo. Cuando estamos programando un próximo pago, lo va a hacer directamente la Fiduprevisora S.A., que es la fiduciaria que está encargada del proceso de recaudo y pago de las acreedores de 550. Estamos cancelando primero las obligaciones denominadas créditos de primera clase, es decir, a creencias laborales, pensionales y conexas a estas acreencias. Va a saber lo que tiene que ver con todo el tema de seguridad social y lo del tema de parafiscalidad. Esos acreedores del municipio de Quibdó que están inventariados, que una vez conozcan y tengan claridad de que en su momento estuvieron listados en el inventario de acreencias, deben acercarse, porque es la única forma de nosotros tener la posibilidad de hacer la transferencia que señalo. Estamos programando más o menos un pago de casi 3 mil millones de pesos. Tenemos como 3 mil 500 millones de pesos para pagar. Vamos a ver si dentro de esa lista alcanzamos a pagar todo lo que tenemos hoy ahorrado con corte a 30 de abril. Lo vamos a hacer, repito, a través de la Fiduprevisora y entonces ellos allá nos exigen algunos requisitos puntuales. Dentro de eso está la certificación bancaria. Por eso insistimos en que se acerquen a la alcaldía de Quibdó para poder nosotros seguir desarrollando esta dinámica de pagos, tal como quedó establecido en el acuerdo. El Comité de Evaluación del Acuerdo de la Ley 550 revisó los temas acordados en las vigencias 2017 hasta abril del 2018. Damos un parte muy positivo de resultados de avance del acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometimos a cancelar, a disminuir 5 mil 596 millones de pesos a 31 de diciembre de 2017. Es decir, estamos hablando de ocho meses aproximadamente. Logramos nosotros hacer una disminución entre pagos y depuraciones de más de 10 mil millones de pesos. 10 mil 48 más o menos millones de pesos. Es decir, una cifra bastante significativa. Empezamos con 52 mil millones. Hoy estamos hablando de más o menos 42 mil, 43 mil millones de pesos en el total de acreencias. Eso en lo que respecta a la vigencia 2017 y tuvimos un saldo en bancos positivo de 1.833 millones de pesos aproximadamente. En lo que respecta a la vigencia 2018, nos comprometimos a generar unos pagos de 8 mil 596 millones de pesos. Es decir, ahí tenemos fondos de contingencia, fondos de acreencias, etc. Hicimos el análisis de cómo va el recaudo y qué se piensa pagar. Cuando hacemos el análisis de toda la vigencia 2018, es decir, enero primero de 2018, con corte de abril de 2018, encontramos a nivel de recaudo los recursos dieron una parte de crecimiento importante porque estamos hablando de cuatro doceabas del año, más o menos un 33%. Y en los resultados que revisamos, uno a uno, tuvimos promedio más del 42, 43% en todos los impuestos. Con un elemento bien interesante frente a algunos impuestos, como el caso del impuesto de industria y comercio, que el crecimiento en cuatro meses fue casi del 60%. Es decir, recaudamos más de la mitad en cuatro meses de lo que se va a recaudar en toda la vigencia fiscal de 2018. La Secretaría de Hacienda está programando un pago de hasta 3 mil millones de pesos a los acreedores del municipio. La Secretaría de Hacienda